En este momento podemos ver personas que vienen de comunidades o de los callos vizquitos desembarcando en la zona de la playa del muelle de Bilwi. Vamos a contemplar en la llegada y al fondo barcos fondeados, barcos pesqueros fondeados, mientras pangas llegan también provenientes de comunidades o de los bancos de pesca. Allá podemos ver al fondo una panga arribando a la ciudad de Bilwi, va hacia el lado de Gillilandia. Vamos a ir más adelante para contemplar. Al fondo podemos ver las playas de Gillilandia y la llegada de las diferentes pangas para ese sector. Vamos a enfocar en el fondo, podemos ver el muelle y las personas que vienen, algunas de recibir a sus familiares, otras vienen de los callos o de los bancos de pesca. Vamos a hacer un acercamiento donde podemos apreciar las personas caminando en el muelle de Bilwi. Allá podemos ver la cantidad de personas desplazándose por el muelle. Podemos ver al fondo las embarcaciones que acaban de llegar, que acaban de arribar a puertos, mientras personas ya caminan hacia su casa. Continúan llegando la cantidad de personas, de comunidades o en todo caso de algunas vienen de las áreas de pesca, de los bancos de pesca. Ya llegando a puertos seguros. Aquí estamos, podemos apreciar las personas llegando. Ya estamos aquí en el muelle de la ciudad de Bilwi. Podemos ver, aquí está la caseta y ya las personas llegando. Vamos a ampliar para que vean un poco. Las personas caminando, ya llegando a puertos. Aquí acaban de bajar ellos de una embarcación a la que vemos al fondo. Este momento vivo estéreo, exactamente bajo el muelle. Ustedes pueden apreciar, estamos bajo el muelle de Bilwi. Y al fondo, apreciamos algunos barcos langosteros. Que han corrido desde los bancos de pesca y ya llegan a la ciudad de Bilwi. Esta información se la tenemos. Esto es lo real que está sucediendo en el muelle de Puerto Cabeza. Y al fondo, podemos ver el estado en el que se encuentra. Allá al fondo se puede ver las pangas llegando. Siguen llegando pangas, siguen llegando embarcaciones a Puerto Seguro aquí en Bilwi.